¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Mira, comparto los avances del proyecto. Ahorita nos encontramos en la primera fase del proyecto llamado Diseños Preliminares. Y aquí sigue lo que se llama desarrollo y optimización de diseño con respecto a diseños preliminares y por último la generación de las propuestas. En esta etapa, como tal, la primera es una lluvia de ideas, una lluvia de diseños. Como tal, evidentemente no se ha terminado el proyecto. Al contrario, estamos iniciando, estamos a un 20%, 25%. En una siguiente fase, vamos a desarrollar y optimizar el diseño. Vamos a darle color, vamos a empezar a utilizar también tipografía, letra, etcétera, ¿no? Para poderlo crear, desarrollar y mejorar. En esta etapa, más que nada es soltar prácticamente la creatividad, soltar la pluma, figurativamente hablando, iniciar y darle la visión al diseño. Como vuelvo a repetir, el objetivo de este video es más que nada evidenciar mi trabajo y el inicio del proyecto, pero también involucrar al cliente, que en este caso eres tú. Evidentemente leí el brief, leí el formulario, tomé también algunas referencias que mandaste, pero también busqué algunos aparatos con referente a lo que me enviaste, la aguja y este instrumento que se me acabo de olvidar, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo subiste. El laryngoscopio. Ya me acordé. Pero bueno, lo tomé como referencia para poder generar la primera silueta y el primer diseño. Este prácticamente es el primer diseño preliminar. Lo vamos a utilizar en la siguiente fase, como te comento, en la segunda en desarrollo. Vamos a ver si vamos a fusionar, combinar o mezclar algunos diseños para ver qué se puede realizar o si tomo cada uno de referencia como independiente. Aquí más que nada empezamos a generar la silueta para empezarla a pulir, ¿no? Con lo que podía realmente trabajar hasta llegar a un resultado como este, donde ya se le puede ver una forma más simétrica con muchísimo más detalle. Aquí le empezamos a ver lo que es una luz en la parte de arriba y una sombra en la parte de abajo. Esta parte de adentro, este contraste, nos había quedado una forma muy regular. Aquí le damos una manera más simétrica. Le damos curvas y también aquí agrega un círculo para que se mejore mucho la punta del instrumento. Evidentemente, la imagen que tomo referencia pues está como inclinada y desde un perfil en cierta rotación no se ve como tal a 90 grados y desde un ángulo, por decirlo, Y. Entonces, tengo que buscar la mejor manera de colocarlo. Con este diseño, ya tengo el diseño preliminar, en la siguiente fase, lo que se me ocurre es generar un contorno circular como los ejemplos que me envías para más o menos darle ese logo de sello que se puede ser impreso en cualquier identidad corporativa de la bata, la polo, cachuches, etcétera, ¿no? Entonces, me va a ser complicado, no lo veo fácil, cómo pueda combinar el aeroncoscopio con la aguja sin que se cargue visualmente el proyecto, ¿no? Porque al final lo que busco es eso, que el diseño sea limpio, que no sea abrumador cuando lo veas. Entonces, voy a buscar la manera, ¿no? Quizá lo utilice, lo más probable es que lo utilice como independiente y generar un contorno y a ver qué elementos le puedo agregar, tanto el nombre como también el color. Pero bueno, en la otra parte tomé referencia estas agujas que de hecho me gustó bastante la posición porque se me hace ordinado, se me hace simétrico, se me hace balanceado. Entonces, lo tomé como referencia para poder generar las siluetas. Al principio, las siluetas no quedan perfectas, empecé a darle forma, por decir, en esta parte, en esta parte de aquí, hay un bulto, no quedan idénticamente las dos y terceras agujas, decido eliminar esto, aquí agrego un rectángulo y empiezo a darle forma, ¿no? Prácticamente empiezo a pulirlo hasta obtener algo como esto, donde ya lo tengo más limpio, pero con vértices muy pronunciados por parte de los rectángulos, ¿no? Hasta llegar a un resultado como este, ya le genero aquí una curva, curva, curva y aquí también estos vértices genero curvas, ¿no? Ya tenía un diseño, pues, más limpio que puedo fácilmente replicar y posicionar teniendo un resultado como esto, ¿no? Prácticamente un diseño más limpio, más puro, a diferencia de, pues, del inicio, ¿no? Donde tengo figuras irregulares, etcétera. Pero bueno, este diseño, como te comento, este diseño primer, creo que tiene mucho potencial por lo mismo de cómo está posicionado. Digo, al final de cuentas, pudiera no ser factible que las puntas se junten porque puede parecer otro objeto, ¿no? Otro ícono, pero realmente creo que puede tener potencial este diseño. Pero bueno, como te comentaba, justamente veo complicado contar estos dos elementos. De hecho, fíjate que estaba buscando las imágenes que me enviaste en el WhatsApp de los ejemplos. No los pude descargar y ya no me dejé descargar el WhatsApp porque ya pasó bastante tiempo. Entonces, si tienes la oportunidad de volvernos a enviar, porque creo que algunos diseños sí lo tenían mezclado, si quiero ver cómo lo pudieron mezclar para más o menos darme una idea, si es que llego a mezclarlos. Y ya por último, tenemos el diseño, el diseño base, ¿no? De la medicina. y quisimos realizarlo para también tener esta opción. Que vuelva lo mismo, esta opción, como es un diseño mucho más desarrollado, puede ser complicado mezclarlo con los otros íconos, pero bueno, al final de cuentas, hay que considerar como diseños preliminares independientes cada uno. y en la siguiente fase vamos a ver qué se puede mejorar y qué se puede ajustar. Al final de cuentas, como te comento, en este video es el claro ejemplo de involucrar al cliente. Al final de cuentas, hay clientes que no se involucran mucho, hay clientes que me dicen dale, confío en ti, hay clientes que me dan algunas ideas. Digo, todos bienvenidos al final de cuentas. El objetivo es que el diseño quede perfecto. Pero bueno, aquí vamos a ir desarrollando esto. Aumentamos aquí el grosor de este rectángulo. Después eliminamos los vértices extremos de la parte inferior para generar un tipo triángulo alargado para después darle una curva, pequeña curvita. Aquí lo que vamos a hacer es pulir las alas que quedaron un poquito gruesas. Empezarles a dar diseño. Aquí genero algunos cortes para poder llegar a un resultado como este, ¿no? Digo, realmente no sé cuál te guste más. Si unas alas un poquito más delgaditas, de hecho, las podemos juntar, podemos darle color interno o dejarlas así. O si te gustan un poquito más más gruesas como esto, no sé, ya dependerá de gustos, pero opte por algo más limpio, más sencillo, menos grueso con los extremos. Digo, ahí se puede hacer algunos ajustes también, pulir algunos detallitos para que quede mucho mejor, quizá algunos diseños internos. Y ya en la siguiente fase, que es un poquito más complejo, vamos a generar el tema de las dos serpientes cruzándose. Pero bueno, hasta aquí llevamos. Tengo otro que voy a enviar para que sepas que ya iniciamos. Saludos.